El reclamo es que estamos exigiendo que nos paguen nuestros beneficios, señorita, nuestros beneficios, nada más. Dos otras cosas no queremos, nuestros beneficios. ¿Qué mina es? Mina de San Juan de Churunga, que está de Camaná cinco horas adentro. ¿Qué traes a mí? Oro, 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 señor, oro. La USA, todavía está en mil doscientos. Hoy no paga, señor. ¿Y la USA cuántos gramos viene? Treinta y tres gramos, señorita. ¿Cómo se llama la minera? La minera se llama Centro de Minas en Perú. Es una corporación de extranjeros que ha comprado esa mina y no quiere pagar los beneficios nosotros. ¿Y por qué se niega a pagarle? Dice que no hay liquidez, no hay liquidez. Pero si traen oro. Eso digo yo, señorita. Ahí tenemos documentos firmados por la ministra de Pinillos. Se burla de la ministra, de las autoridades. Para él, para acá en el Perú, para que fuéramos sus esclavos. Pero eso ya acabó. Nosotros en estos momentos nos hemos reunido y queremos hacer voz de protesta en la lucha contundente para que verdaderamente reclamar nuestros beneficios, señorita. ¿Cuántos son los que están perjudicados? Mil doscientos, mil doscientos trabajadores. ¿Y alguna autoridad los ha ayudado? No, pero tú sabes que para los ricos hay leyes, para los pobres no hay, para los ricos hay todo, pero para los pobres así, humilde, obrero, trabajador, no hay. ¿Y hace cuánto están reclamando ustedes? Estamos reclamando ya, pasivamente hemos estado reclamando tres años, así, con documentos, documentos. Pero ya llegó el momento, ya que hemos cansado ya de estar reclamando, es levantar la voz de protesta, señorita. ¿Qué más van a hacer, señor? Vamos a bajar a la mina, a tomar la mina, señorita.